93.0 FM 93.0 FM Anúnciese en la 93.0 FM Departamento Comercial Telefono y WhatsApp 606-7394-64 Sintonizanos en nuestra nueva página web la93fm.com 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 Anúnciese en la 93.0 Tus campañas publicitarias en la radio líder de la zona Contratando tu campaña en la 93.0 Saldrás anunciado en cuatro plataformas Dos webs y dos apps r44radionline.com y radiosurestemadrid.com Las aplicaciones CPPC y R44 Radio Online Llámanos para mayor información al Departamento Comercial 91 872 9916 o envía un WhatsApp al 606-7394-64 Le informaremos detalladamente Escucha la 93 FM en tu dial 93 en frecuencia modulada y online en www.lan93fm.com Bienvenidos También bienvenidas Hay que decirlo todo Bueno, bienvenidos todos A este que es su programa Medios días En la sintonía de la 93.0 Son las 12 del mediodía Por cierto, si usted escucha la repetición de este programa Son las 10 de la noche Porque este programa Medios días En la sintonía de la 93.0 Todas las noches Se repite A las 10 en punto Así que si usted me escucha A esta hora O me escucha usted por la noche Pues oiga, bienvenido Tiene usted la puerta abierta de la radio Tiene usted la puerta abierta de par en par En la sintonía de la 93.0 De su frecuencia modulada También usted nos puede sintonizar En nuestra nueva página web Que es lan93fm.com Que voy a empezar a decir ya Que es la página web normal Ya no voy a decir la nueva página web Porque estoy diciendo durante dos meses La nueva página web Y ya va a ser vieja La 93fm.com Y también evidentemente las de siempre Radiosurestemadrid.com Y r44radionline.com En estos tres últimos formatos En la versión digital En cualquier parte de España Y en cualquier parte del mundo En la versión digital Y si no pues en la radio de toda la vida En el 93.0 De su frecuencia modulada Ahora sí que sí que sí Ahora sí que sí Estamos ya en el mes de septiembre Hemos dicho adiós al mes de agosto Estamos en septiembre Primer día del mes de septiembre Día uno En la vuelta al cole Aquí ya prácticamente La vuelta al cole de los chavales Y lo que sí tenemos ya Inminente Son las fiestas patronales De Arganda del Rey Y seguramente que Donde usted me sintonice En cualquier parte de España Estoy seguro que Muy cerquita de usted Hay un pueblo que también En septiembre Celebra sus fiestas patronales Y es que son muchísimos Los pueblos de España Que eligen septiembre O han elegido septiembre Como mes Para celebrar sus fiestas Digamos pues Para disfrutar De las fiestas patronales Son muchos los pueblos Que han elegido septiembre Para disfrutar De las fiestas patronales Como por ejemplo Arganda del Rey Que comienza mañana Día 2 de septiembre Y están hasta el día 12 de septiembre Ese 10 día de fiesta Wow 10 días más Ya sabe Lo que uno pille Realmente las fiestas Hoy que es viernes Ya han comenzado La gente ya está Pues con ese Con esa sonrisa Todo el mundo tan moreno Ellos tan morenitas Ellos tan morenitos Los pequeñitos Los niños Las niñas Todos tan morenitos De la playa Con sus gorritas Disfrutando de la plaza De la Constitución Que mañana Da el pistoledazo De salida A esas fiestas patronales Tan fantásticas Si usted me sintoniza Desde cualquier pueblo De la Comunidad de Madrid Que conste Que desde la sintonía De la 93.0 Les invitamos A disfrutar De las fiestas patronales De Arganda del Rey 2023 Imagino que si usted Es de pueblo Como yo En cuanto que le describa El olor Que tiene un pueblo En fiestas ¿Sabe usted A que huele Un pueblo en fiestas? Un pueblo en fiestas Huele a panceta Un pueblo en fiestas Huele a gachas Un pueblo en fiestas Huele a buen vino Huele a chorizo Huele a morcilla Huele a morcilla Huele a tantas cosas Huele a parrillada Efectivamente De carne Me escriben a través Del WhatsApp Del programa 606-739-464 Un pueblo en fiestas Huele a ilusión Un pueblo en fiestas Huele a emoción Un pueblo en fiestas Huele a toro Y toreros Un pueblo en fiestas Huele a fiestas Huele a diversión A alegría Y sobre todo Sobre todo Un pueblo en fiestas Huele a paz Mucha paz Y tranquilidad Esperemos que el tiempo Acompañe este fin de semana Eso Esperemos que el tiempo Acompañe de verdad No hago más Que mirar al cielo Y decir Por favor Que para el día de la ofrenda Tengamos aunque sea Esos momentos mágicos Con buena temperatura Ya no digo sol Sino con buena temperatura Que si tiene que hacer frío Y llover así A la bestia que sea O antes o después Mejor después ¿Sabes? En fin El tiempo Espero que Acompañe este fin de semana Para estas fiestas Tan espectaculares Para estas fiestas Tan maravillosas Como son las fiestas De Arganda del Rey En todos los sentidos Las peñas Preparadísimas Esta mañana he visto A uno A un amigo mío Además Que digo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Ande vas? ¿Ande vas? Hermorrón Que es lo que normalmente Yo suelo decir Y una cosa es Lo que digo por la radio Y otra cosa es Cuando voy por la calle Y veo a un amigo mío El pueblo huele a gachas El pueblo huele a peñas El pueblo huele a esos cánticos Tan fantásticos Esas músicas de las fiestas Qué bonito Un pueblo en fiestas Del 2 al 12 Mañana ya comienzan Las fiestas patronales De Arganda del Rey Tiene usted que ir Si me sintoniza Desde Pablona Por ejemplo Si tiene usted Que pasarse por Madrid Por favor Venga usted A Arganda del Rey Les estamos esperando Con los brazos abiertos Si, 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 si Vaya susto ayer también ¿Sabe usted que tenemos un whatsapp que es el 606-739-464? Que es donde los oyentes Que tenemos un grupo con 75 mil millones de millones de millones de millones de millones de oyentes Pues ayer Ayer Nos decían los oyentes No puedo llamar por teléfono Imposible tener línea en Movistar Y dijimos No fastidies No fastidies Llamamos nosotros también al teléfono de atención al cliente de Movistar Y nos dijeron que sí Que efectivamente Que se había caído Una red Concretamente un poste de Madrid Una red Un poste, está mal dicho ¿No? Lo que es un Una red específica Si hay 500 mil Pues una de ellas Y todos los repetidores Que se conectaran directamente a esa red Pues no tenían línea Entonces yo cogí el teléfono Y a mí Que para comenzar No sabía dónde estaba el teléfono Le encendí Que esa es otra Yo tengo el teléfono apagado siempre Y le encendí Y vamos a ver Y al ratito Cuando ya reaccionó El teléfono Marqué un número Y nada Oiga Imposible Ponía Imposible conectar Acceso a red Restringido No hay línea No hay línea Digo Madre mía Y eché cuentas Digo Día 31 Día 31 Digo Que casualidad Que el día 31 Por la tarde No funcione el teléfono Digo A que nos han cortado la línea Por no pagar Y estaba mirando Llamé por teléfono Otra vez a Movistar Comprobé que estaba todo correcto Que no había nada De... Entonces También comprobaron Que el teléfono Funcionaba correctamente Que yo no sé Cómo lo hacen Cómo saben Si su teléfono Funciona correctamente Pero bueno Eso es lo que me dijeron A mí Desde Sudamérica Me dijeron El teléfono Funciona correctamente Estamos comprobando Y dije Y cómo saben Desde Colombia Que mi teléfono Funciona perfectamente La línea lo mejor Sí Pueden saber Que la línea Es correcta Está todo bien Su teléfono Está bien Le faltó decir Tiene usted En la pantalla Tiene usted así Como una especie De roto Pero vamos O sea que Sabían del teléfono Más que yo Y me dijeron eso Esto es un problemazo Que tiene la capital De España En ciertas zonas Que no Vamos que no funciona Y en algunos casos No funcionaba el teléfono Lo que es la línea Movistar En otros casos No funcionaba Los datos O sea no se podían conectar En otros momentos No funcionaba El llamar por teléfono En algunos teléfonos Sí podía llamar Pero no podía recibir En otros podía recibir Pero no podía llamar Total que fue Un caos Sobre la una y media De la madrugada Fue cuando se arregló Todo el caos Según estoy viendo Ahora mismo En los informes De De esa página Donde Le dicen Cuando se rompe las cosas El tiempo Que tardan en arreglarse Pues eso Entonces Sobre la una y pico Ya volvió todo A su normalidad Pero que susto Lo decían los amigos Del grupo de oyentes De la 93.0 Decían Día 31 Y no tenemos línea Eso es que Nos han cortado la línea Por no pagar Y a ver Vosotros sabréis Si habéis pagado No pues si hemos pagado Pero tú imagínate Imagínate Y no sé qué No sé cuánto tal Y va el día 30 Es que claro El día 31 O el día 30 El último día de cada mes Es un día complicado Pues para Por ejemplo El corte de algo Se va la luz El día 31 Y dice usted ¿Y 31 se va la luz? ¿Habéis pagado la luz? Y no La luz se va en cualquier día ¿No? Pero por ejemplo El teléfono El día 31 No funciona Ya uno piensa A ver ¿Hemos pagado el teléfono? O Su canal especial Su decodificador De Movistar El día 31 No funciona Y dice ¿Hemos pagado? Oye ¿Hemos pagado el teléfono? Son fechas En las que te hacen pensar ¿No? Día 31 Pero bueno Ya hemos pasado al 31 Ahora viene lo peor Viene el día 1 Viene la vuelta al cole Los niños Si usted Compra El material escolar Imagino que ya lo tiene comprado Claro Para su hijo Y después se compra Una botella De 5 litros De aceite Hoy es día 1 Y ya se le acabó el dinero Hasta el próximo día 1 En este caso de octubre Que barbaridad Esta mañana He visto a un señor Comprar Una botella De 5 litros De aceite Y llevaba Me parece Que Tres cositas más 48 euros 48 euros Pero así Estaba yo detrás De De La cola Bueno Se puede decir cola A esta hora No verdad Fila Fila Estaba yo en la fila Y digo Bueno Si se lleva 5 litros De aceite Y lleva 4 cosillas De nada Además de estas chuches A lo mejor Para la nieta Y 48 con 35 euros Hay puerto Y digo Buah El litro De aceite Que barbaridad Que cosas Tiene la vida Como suben Los precios En fin Que Porque no recibe Usted un saludo En nombre De todo el equipo Y en nombre También del Que les habla Jorge Plaza El tío Jorge Ya sabe Que yo soy El de la radio El de la radio De siempre El de la radio De toda la vida Está con usted En la sintonía De la 93.0 De su frecuencia modulada La 93.0 También La 93FM.com RadioSuresteMadrid.com Y R44 RadioLine.com Estos tres últimos Formatos En versión digital En cualquier parte De España O del mundo O en la 93.0 De su frecuencia modulada Atención Queridos amigos Programa municipal De apoyo A la educación Del curso 2023-2024 Esto es importante Aparte de las fiestas El mundo continúa Porque el ayuntamiento De Arganda del Rey A través de la concejalía De educación Abre ya el plazo De inscripción Para presentar solicitudes Al programa municipal De apoyo a la educación Del curso 2023-2024 Podrán presentarse Podrán presentarse De manera telemática Hasta el 13 de octubre Y de manera presencial En las oficinas De atención A la ciudadanía Y en el centro cultural Pilar Miró Del 18 de septiembre Al 13 de octubre En esta convocatoria Estas ayudas Estas ayudas dentro del programa municipal En alguno de los estudios Regulados por la convocatoria Siempre que lo hagan En centros educativos Públicos O concertados Y cuando acabe la inscripción Que ya sabe que es hasta el 13 de octubre Cuando acabe la inscripción Se publicarán Las listas provisionales Donde se especificará Las que han sido aceptadas Y las que no Y las que necesiten subsanar Algunos errores Que siempre hay errores Que subsanar O ampliar documentación Para lo que tendrán Un plazo Después de 10 días Las listas provisionales Podrán consultarse En el tablón De edictos Y anuncios electrónicos Del Ayuntamiento De Arganda del Rey Y en la Concejalía De Educación De todas formas En la página web Del Ayuntamiento Que es Aito-medio Arganda.es En la pestaña De comunicación Lo tiene usted bien claro Además ahí puede usted Descargarse Las bases De la convocatoria Y también se puede Descargar En otra pestaña La solicitud De esta convocatoria Abierto el plazo De solicitudes Para el programa Municipal De apoyo A la educación Del curso 2023-2024 Con esto hemos abierto Hoy nuestros medios días En la sintonía De la 93.0 Si me escucha usted Por la noche Si me escucha usted Pues eran Si me escucha usted Por la noche Pues ahora Yo que sé La hora que será La Diez y cuarto Aproximadamente Este programa Se repite Después por la noche Se repite Por la noche A las 10 En punto De la noche Hasta las 11 y media Y a esta hora Del mediodía En directo Desde las 12 Hasta las 2 De la tarde En la 93.0 Ya sabe Y en la 93FM Punto com Vamos directamente A echar una ojeada A lo que nos cuentan Los oyentes A través del Websap Del programa Que es el 606-739-464 606-739-464 Que parece como Que los tengo aquí Un poco así De lado Pero no Saben que nosotros Hacemos dos programas De radio Uno que usted Escucha A través del transistor Como digo yo Uno que escucha usted A través de la radio De su coche O a través del móvil O a través de La radio De la cocina Y luego hago otro Que es Paralelo a este Y lo hago Con nuestros amigos Del WhatsApp Del programa Porque yo por ejemplo Digo aquí El 30 de agosto Fue el cumpleaños De Regina Esto lo digo Y luego Escribo otra cosa Diferente Digo Anda que Regina Cumplir años El 30 de agosto Se da cuenta Entonces todo lo que No se puede decir A través del micrófono Lo decimos a través Del WhatsApp Del programa Que es un enganche Fantástico Y que somos ya 75 millones De millones De millones De amigos En el grupo De los oyentes Es de la sintonía Del A93 En el WhatsApp Del programa Y nos cuentan Muchísimas cosas Ayer lo más importante Del grupo De oyentes Fue la caída De la red Movistar En Madrid En Madrid En algunos sitios De Madrid Solamente Y memes Siempre para aburrir Memes además En varios idiomas Lo de He perdido Todos los contactos De mi teléfono Hacedme un bizum Y os voy guardando Eso también Es algo que Nos hizo mucha gracia Y lo del cuento De Blancanieves O sea Van a prohibir Es que esto Esto es para Dicen que van Bueno Esto vamos a ver No está confirmado Porque Pero vamos Siendo lo que es No sé Extraño este de nada Que van a prohibir Nos dicen los amigos A través de las redes sociales Que yo no hago mucho caso Pero Va cuadrando Van a prohibir El beso del príncipe Ve a Blancanieves Cuando Blancanieves Se queda dormida Que muerde la manzana De la bruja piruja Y se queda dormida Entonces Para despertarla El príncipe La da un beso En No sabemos dónde Si es en la frente O es un piquito Así en los labios De Blancanieves Y es entonces Cuando Blancanieves Se despierta Bueno pues Según Los amigos De las redes sociales Del website Del programa Van a cortar Esa escena De Disney En la que El príncipe Le da un beso A Blancanieves Para despertarla Porque es un beso No consentido Entonces digo yo Dos cosas digo Como se enteren entonces Que Blancanieves Estuvo limpiando Fregando Cocinando Para Siete Sin seguridad social Entonces ya lo que Destruye la película Y otra cosa Si el príncipe No puede despertar A Blancanieves A Blancanieves Con un beso Porque es No es consentido Como la despierta Con una vara Con una estaca En las costillas Y la dice Eh La crees Canieves Canieves O coge un cubo de agua Que esto ya sería Rizar el rizo Coge un cubo de agua El príncipe azul Y le echa un cubazo De agua Como en las películas A Blancanieves En la cara Y la dice Venga muchacha Despierta ya Canieves Canieves Se acuesta tarde Al tomo de montana Canieves Diga usted Como queda mejor El beso del príncipe Como toda la vida Para que se despierta De Blancanieves O la despierta Con un cubo de agua Porque van a cortar El trozo Porque es un beso Del príncipe azul La Blancanieves Un beso No consentido Pues como se enteren Que los pajaritos Del cuento La visten Y la desvisten A ver o qué O los siete nanitos Como se enteren Que tiene que poner La comida Siete nanitos Que tiene que limpiar Que tiene que jugar Y sin seguridad social Ya le digo Si es que este país Es así Y oiga Y nosotros Lo leemos Se lo contamos Nos reímos Pero es que no es para reírse Es para llamar Al tío de la vara Que deja con su pañuelo En la cabeza Con sus cuatro nudos Con la capa de saco De patatas Y con una vara Y que se lia del brazo Nos reímos Porque en España Somos así Pero es que no No Vamos Dejando que pasen las cosas Se va llenando El vaso de agua Se va llenando El vaso de agua Hasta que hay un momento En el que imagino Que alguien Alguien hará algo O dirá algo Y con esto de la compra Porque todo esto De lo de besos De lo de Blancanieves Que al príncipe Le van a cortar la escena Porque es un beso No consentido Y yo creo que sigue siendo Una cortina de humo Que Vamos Eso es lo que piensa Un porcentaje muy amplio De los españoles Por no decirle Todos los españoles O todos los que Somos españoles De a pie Esto Tenemos la sensación Que es una cortina De humo Pues para ocultar La verdad La verdad ¿Qué es la verdad? La verdad Es la cesta De la compra Porque en poco tiempo Como la cosa Siga así Va a salir Más barato Cambiarle el aceite Al coche Que cambiar El aceite A la freidora Y eso lo decimos Nosotros Porque No, no No se ría No se ría Ya le digo Ya le digo yo Que en poco tiempo Va a salir más barato Cambiarle el aceite Al coche Que a la freidora Porque es que Tiene unos precios Desorbitados Y espérese Espérese Que ahora viene Paco con las rebajas Ahora en estos meses Sí, sí Espérese usted Que Espérese Que la leche Ya O como se dice En muchos pueblos De España Epate 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 Con la leche Epate 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 Como está el cesto de la compra Mire, mañana es sábado, ¿verdad? Pues mañana nos tocará hacer una compra Me dicen los amigos del grupo del programa ¿Por qué no grabas un vídeo Haciendo la compra Y vemos los precios Y vas comentando las cosas Y digo yo ¿Y por qué no lo grabáis vosotros El vídeo Y lo voy comentando yo Y lo comento Porque tengo que grabar ahí un vídeo Usted se imagina Ahí Y ahora compro patatas Ahora compro patatas fritas Y ahora compro una lata de mejillones En escabeche picantes Oiga, aprueba usted Las sardinitas picantes Bueno Comprar un 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 pack de De sardinas De sardinillas Ahora mismo Que normalmente suelen ir O de dos en dos O de tres en tres Depende Y pone sardinitas No voy a decir la marca Pero no es una marca De estas Que todo el mundo Diga Uy una marca No, no, no Las marcas Estas importantes De Compré usted una lata de berberechos Si la lata de berberechos Está Pero es que Además es que no se cortan Para nada Y los mejillones En escabeche Lo mismo Bueno pues hay una Una marca Que no es ni blanca Ni negra Ni azul Ni verde Y pone Pimien Esto Es sardinitas Picantes Digo Voy a probar Una sardinita Picante Oiga A mi no me gusta Comerme la ropa No se me da Así un poco Porque yo tenía una vecina Hace muchísimos años En casa de mi madre Que la llamamos La tía ropa Pues Era un Era así Sabe Mala Como doña cina En la que se avecina Pues igual Y lo pusimos La tía raspa Y ha venido la tía raspa Ahí está la tía raspa La tía raspa Y Y resulta Que Pues Desde ese momento Era pequeña yo Y no me gustó la raspa Y no me como la raspita Total Que no se para que Le cuento mi vida Si mi vida Es insignificante Y Pues yo Cogí las sardinitas Y las abre usted por la mitad Le quito a usted si quiere La Lo que es La raspita Y digo Picantes Y yo que no había probado en mi vida Sardinitas picantes Digo Antes de hacerme un montadito Porque a mi me gusta coger Y Y La barra de pan Barra de pan Comprada En 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 panadería Se acoplan los auriculares Porque he adelgazado de cabeza Al adelgazar de cabeza Se acoplan los auriculares Entonces Me pongo mi Abro mi pan Mi culín de pan Parto así La barra La pistola De pan tierro Mi culín de pan Así tipo montado Lo pongo de canto Vuelvo a cortar otra vez Y tengo lo que es el bocadillo El mini bocadillo Digo Antes de llenarlo De De sardinitas Sardinillas En aceite y tal Voy a probarlo Porque pone Sardinas picantes De hecho Las compré picantes Para ver si picaban de verdad Digo Picarán Tendrán una sensación Tendrán así como Una especie de sensación En el paladar Extraña Como que pica ¿Sabe? Bueno Me metí un trozo De la sardinita picante Oiga Y lloraba más que Marcos Antes de encontrar a su madre El Marco y la madre El Marco y el mono Amelio Y la madre que los parió Se lo ¿Cómo picaba eso? Pero Yo elegí mil veces Un pimiento de padrón De los que pican Pero ¿Cómo pica eso? Digo Pero ¿Esto cómo se lo puede A la gente? Y la gente se lo lleva ¿Cómo pica la madre que los pariós? Dios mío O sea De hecho Me 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 puse un Un En vez de sardinita El montadito Me lo hice de mortadela Con aceituras Que barbaridad ¿Cómo pica eso? Pero pica Digo Bueno Será esta Que a lo mejor Yo que sé Voy a probar Otra sardinita A ver si pica Pues lo mismo o más ¿Qué forma de picar? Y ahí las tengo Muertes de risa La lata abierta Ya la tiré Y las otras Las tengo Pues para cuando venga alguien Así amigo de confianza Como amiga de confianza A casa ¿No os gustan Sardinitas en aceite Que está muy rica Muy rica Para decir Ay sí Claro Bueno Voy a preparar Una con y una sin O sea Una con picante Y otra sin picante Y si me preguntan ¿Cómo pica? Pues son Del mar padrón Hay una pica En otra nola Pero madre mía Cómo picaba Y cómo harán eso Y no costaba tan caro Digo yo A ver si se llevan Ya la partida De sardinitas picantes Que pican Como a la madre Que lo daría Yo en mi vida De verdad se lo digo Una vez en un restaurante Pedimos un chuletón Que últimamente ya Debe ser la edad Últimamente cuando vamos A los restaurantes Antes nos inflábamos De cerveza Y comíamos Nah Y luego nos inflábamos De copas Y después de chirifús Bueno pues ahora Debe ser por la edad No sé si a usted Le pasa lo mismo Ahora En la barra Estamos 30 segundos Nos sentamos Directamente Y pedimos El plato fuerte Y una ensalada Y después sí Después la copita Los chupitos Que venga Chichi Que te quiero Toma 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 Un chirifú Dos chirifú Una partidita de mu Otros dos chirifú Hemos ganado Otros dos chirifú Hemos perdido Tres chirifú Eso sí Pero que Y pedimos lo justo Pedimos Danos un Un solomillo O un intracot O un chuletón Para cada uno Y una ensaladita Y nada más Bueno pues en una de esas Yo creo que Desde que tengo ya una edad Mayor Alta en el carnet de identidad Porque mi mente está siempre es joven Cuando te vayan A partir de los 50 Es cuando llame como los chuletones Antes Antes de los 50 Los dejaba por la mitad Cuando me los ponían Digo yo no puedo Con esto Esto es muy grande Esto Seguro bestias Hay una bestia Caboías en ahí Con la mano La cabeza Una bestia Y ahora Que los cómodos divinamente Porque no Como no he inflado cerveza antes Y no pito enterante Me la dejé una ensaladita Pues ahora Se come muy bien el chuletón Bueno pues a lo que voy Que no sé para qué Les cuento mi vida Nos pusieron Con el chuletón Pimiento de padrón Y al de enfrente Le veo que la cara Le cambia O sea A uno se le queda una cara Cuando pilla un pimiento de padrón Y lo muerde Y parece que le pica Pero bien Además es cuestión de segundos El picor va subiendo Por la boca La lengua La nariz Los ojos Las orejas La garganta El sudor Empieza usted a llorar Y a sudar Es cuestión de segundos Eso es cuestión Eso es inminente Es inevitable Se nos queda la misma cara Que cuando estamos trabajando En el ordenador Y se apaga el ordenador Esa cara Ese instante Ese segundo de cara De gilipollas Que se nos queda Pues la misma se nos queda Cuando comemos un pimiento de padrón Y la misma que se me quedó a mí Cuando me comí La asquerosa Sardinita Esa que picaba Como el demonio Pues le vi la cara Y empezó a sudar Empezó a quedarse blanco Tuvimos que darle agua Le dieron leche Y yo me estaba partiendo Por la mitad de risa Y fíjese lo que es la vida Cojo yo un pimiento de padrón Y me pasa exactamente igual Lo que pasa es que yo A mí me tuvieron que tumbar Porque usted sabe Es que eso Yo no sé si se podrá denunciar Pero es que te fastidia la comida ¿Eh? Usted coge un pimiento de padrón De los que pican De verdad Y es que le fastidia La comida La cena Le fastidia todo Porque no tiene ganas de nada Se le pone mal cuerpo No puede usted ni hablar Del picor Le decía yo a mi amigo Te pica mucho Y decía Digo no sé lo que has dicho Hijo de verdad Le daban leche Le daban agua Le daban todo Y luego ya jugando al músico Los cacharros de la mano Ya se reía Pero que ya le digo Un pimiento de padrón Que pique, pique, pique Un montón Le fastidia la comida Como le pille de lleno Hay gente que muerde la puntita Y dice A ver si pica Voy a morder la puntita Bueno Muchos tienen el picor En otro lado No solamente en la punta Total que es una lotería Ahora hay muchos sitios Que cuando usted pide algo Y le ponen pimiento de padrón No pica ninguno Ninguna Ninguno Porque los hay que pican Y los hay que no pican Ahora ya se puede Como usted Ya se puede imaginar Ya se Ya se Echame de eso Aquí en la bolsa Y lo mezcla usted Pero bueno Lo suyo es tener En un lado los que pican Y en otro los que no pican Y así depende De a quien invite usted Pues le echa Al que pica Y al otro Pues lo que no Ya sabe La maldad de la siempre La maldad de la siempre Y acaban de enviar 1476 Whatsapps Al 606 739 464 Y fíjese Una señora O señorita Dice Soy Carmen Carmen no Soy Carmín O Carmina No lo sé Dice La mejor edad De la mujer Es cuando deja de cumplir años Y comienza a cumplir sueños Esto va a referencia A lo que has dicho antes De la edad en el carnet de identidad Ah muy bien Gracias Carmina Niña Por enviarnos este Whatsapp Y es muy bonito La mejor edad de la mujer Es cuando deja de cumplir años Y comienza a cumplir sueños Y digo yo Y la del hombre también ¿No? La mejor edad del hombre Es cuando Bueno La mejor edad del ser humano Es cuando deja de cumplir años Y comienza a cumplir sueños ¿Qué le parece Querido amigo oyente Si nos vamos Directamente Por la agenda radiofónica A contarles Quienes son los protagonistas Que van a estar con nosotros Hasta que se acabe El programa En la sintonía De la 93 93.0 Y la 93FM.com Escucha la 93FM En tu dial 93 en frecuencia modulada Y online en www.lan93fm.com ¿Desea alquilar un coche, furgoneta, camión, isotermo o frigorífico? La solución es Autostrada Nuestros precios no tienen competencia Autostrada En Arganda del Rey Camino de San Martín de la Vega Número 21 Teléfono 91 871 92 91 91 871 92 91 Sucursales en Alcalá, Torrejón, Azuqueca y Guadalajara En alquiler de vehículos No lo dude Autostrada desde 1973 Para ponerte en contacto con nosotros Envíanos un WhatsApp al 606 739 464 Anúnquese en la 93.0 Tus campañas publicitarias en la radio líder de la zona Contratando tu campaña en la 93.0 Saldrás anunciado en cuatro plataformas Dos webs y dos apps R44radionline.com Y Radiosurestemadrid.com Las aplicaciones CPPC Y R44radionline Llámanos para mayor información Al Departamento Comercial 91 872 9916 O envía un WhatsApp al 606 739 464 Le informaremos detalladamente Atención, ha llegado un nuevo concepto de publicidad Promocione su empresa Por banners digitales, fijos, giratorios o video banner A través de www.lan93fm.com Comercios, autónomos, pymes, micropymes Promocionen sus productos o sus servicios al público Desde la 93fm.com Cada 24 horas se verá 1.800 veces Cada 24 horas se verá 1.800 veces Atención, oferta de lanzamiento Por solo el primer mes, 125 euros Y el resto a 75 euros al mes Mínima contratación de 6 meses Club 93Fm Si tiene un negocio o una pyme Asociese al Club 93Fm Es gratis Se beneficiará de importantes descuentos en publicidad También les podemos financiar A coste cero la publicidad Porque la publicidad no es cara Llámenos al Departamento Comercial 91 872 9916 O por correo electrónico La 93Fm Radio Arroba Gmail.com Anúnciese en la 93.0 FM Departamento Comercial Teléfono y WhatsApp 606 73 94 64 Escucha la 93Fm En tu dial 93 en frecuencia modulada Y online en www.lanobentaytresfm.com Medios días en la onda con Jorge Plaza ¿Qué le parece si abrimos, amigos oyentes Abrimos nuestra agenda radiofónica Y así nos contamos quienes son Las voces, los amigos Que van a estar con nosotros Hasta las 2 en punto de la tarde Detenidos Dos alucineros Que han robado hasta 16 bares en Madrid Es que de vez en cuando Nos surge una noticia Y se la voy contando Dos alucineros Que han robado hasta 16 bares en Madrid O sea que se habrán llevado jamones La máquina de... El tabaco de la máquina El dinerito de la caja Del bote O sea, ya saben ustedes lo que es esto Bueno, por lo menos Se han detenido a dos alucineros Abrimos la agenda radiofónica Para contarles Quienes son los protagonistas Que van a estar con nosotros Hasta el final del programa Que son muchísimos Muchísimos, muchísimos Mire, dentro de nada ¿Sabe usted lo que hacemos? Vamos a contarles la información Más cercana a su localidad A través de la 93 93.0 De su frecuencia modulada De la web La Siempre La delante La93 FM.com O Radio Sureste Madrid .com O R44 Radio Online .com Estas tres últimas En versión digital En cualquier parte de España O del mundo Y si no, pues en el 93.0 De su frecuencia modulada Claro Pues lo que le contábamos De aquí a nada Les informaremos De esas noticias Más interesantes Las más cercanas A su casa Después abrimos Nuestro apartado De cumpleaños Nuestra sección Donde felicitamos A las personas Que hoy cumplen años Si usted cumple años Hoy Muchísimas felicidades Y que cumpla Muchísimos años más Que lo celebre De una forma maravillosa Y que todos sus deseos Se cumplan Y también por otro lado Felicitamos a esos oyentes Que Que nos mandan un whatsapp Diciendo su nombre El nombre del cumpleañero Cumpleañera La fecha En la que cumplen los años El número de años Que cumplen Y desde que parte de España Me sintoniza usted Y nosotros Le felicitamos Por la radio De su parte Es un regalo original ¿A que sí? Es un regalo diferente Es un regalo Completamente distinto Que no se lo espera Y además Es muy económico Porque no cobramos Absolutamente nada Y esto se lleva haciendo En la radio Toda la vida No es cosa nuestra Esto se lleva haciendo Muchísimos años En la radio La felicitación Saldremos a la calle Querido amigo Che Un oyente Con el micrófono en la mano Con perdón de la expresión Y preguntamos Cuestiones de actualidad A los ciudadanos De la zona Por ejemplo Conoce usted Conoce usted Ya en las últimas Negociaciones De Yolanda Díaz Con Feijó En la ronda Del contacto Con su Con María Lois ¿Qué le parece Las fiestas? ¿Cómo están empezando? ¿Qué previsión Tiene usted Para las fiestas? ¿Qué opina usted Del refrán Cuando madruga Dios le ayuda? Estas cosillas así Actuales Culturales Para dibujar una sonrisa A través de las ondas Es lo que preguntamos A los oyentes en la calle Y nos quedamos Con lo que más nos gusta Que son sus respuestas En la sección La radio pregunta Y el pueblo responde Con Natalia Sánchez Seguidamente Hoy es viernes Hablamos de series De series De series Y de cine Con Álvaro Montejo Tendremos la música rap De Alba Gallego Porque todos los días Abrimos una sección Donde dedicamos Unos minutos Al rap nacional Con Alba Gallego Somos de las pocas emisoras En España Que dedican un tiempo De radio Al rap nacional Con ella Con Alba Con Alba Gallego Y muchísimas cosas más Ya sabe usted Que todo lo que ocurra Desde ahora mismo Y hasta que acabe el programa Se lo contaremos en directo En la 93.0 De su frecuencia modulada En la aplicación Cppc En la web La 93FM Punto com Radiosurestemadrid.com O R44 Radio Online Punto com Todo esto último En versión digital En cualquier parte de España O del mundo Y en la radio de siempre En la 93.0 De su frecuencia modulada Síganos a través De las redes sociales Estamos en Twitter Estamos en Facebook Estamos en Instagram Estamos en Youtube Tenemos un correo Que es comercial Arroba Radiosurestemadrid.com Y los teléfonos del programa El teléfono del departamento comercial 91 8 72 99 16 El teléfono del whatsapp Del programa Es el 606 739 464 Los postcards Los tiene usted En nuestras redes sociales Y el teléfono del oyente Para sus quejas Sus denuncias O sus reconocimientos Es el 91 8 72 99 20 Vámonos directamente A informarles De lo más cercano A su localidad Escucha la 93 FM En tu dial 93 En frecuencia modulada Y online En www.la93fm.com 93.0 FM Publicidadx.com ¿Deseas que tu negocio Esté en los principales Motores de búsqueda? Somos una empresa Líder en publicidad Digital avanzada Desarrollamos E impulsamos Tu empresa Con SEO Anuncios Banners digitales Creamos tu página web Conoce las ventajas De potenciar en internet Tu negocio Y aumentar las ventas Somos Publicidad X Visítenos en www.publicidadx.com O llámenos sin compromiso Al teléfono 722 478 342 Agencia Publicitaria Oficial Colaboradora De la 93 FM 93.0 Para ponerte en contacto Con nosotros Envíanos un WhatsApp Al 606 739 464 Anúnciese en la 93.0 FM Departamento Comercial Telefono y WhatsApp 606 73 94 64 Sintonizamos en nuestra nueva página web La 93 FM La 93 FM La 93 FM Si tiene un negocio Si tiene un negocio o una pyme Asociese al Club 93 FM Es gratis Se beneficiará de importantes descuentos en publicidad También les podemos financiar a coste cero la publicidad Porque la publicidad no es cara Llámenos al Departamento Comercial 91 872 99 16 O por correo electrónico La 93 FM Radio Arroba GMAI Punto com Anúnciese en la 93.0 Tus campañas publicitarias en la radio líder de la zona Contratando tu campaña en la 93.0 Saldrás anunciado en cuatro plataformas Dos webs y dos apps R44 Radio Online.com Y Radio Sureste Madrid.com Las aplicaciones CPPC Y R44 Radio Online Llámanos para mayor información Al Departamento Comercial 91 872 99 16 O envía un WhatsApp al 606 739 464 Le informaremos detalladamente Escucha la 93 FM En tu dial 93 en frecuencia modulada Y online en www.lanobentaytresfm.com 93.0 FM 93.0 FM 93.0 FM 93.0 FM Escucha la 93 FM En tu dial 93 en frecuencia modulada Y online en www.lanobentaytresfm.com Medios días en la onda con Jorge Plaza Comenzamos con la información Más cercana a su localidad Comenzamos con la información A través de la sintonía De la 93.0 De su frecuencia modulada De la web Que es lanobentaytresfm.com Radiosurestemadrid.com Por otro lado Nos vamos directamente a contarles las noticias más cercanas a usted ¿Sabe que ya está abierto el plazo de solicitudes para el programa municipal de apoyo a la educación del curso 2023-2024? Pues ya está El Ayuntamiento de Arcanda del Rey A través de su concejalía de educación Abre el plazo de inscripción Para presentar solicitudes Al programa municipal de apoyo a la educación Curso 2023-2024 Las ayudas Podrán presentarse de manera telemática Hasta el día 13 de octubre Y de manera presencial En las oficinas de atención a la ciudadanía Y en el Centro Cultural Pilar Miró Del 18 de septiembre Al 13 de octubre En esta convocatoria se ofertan ayudas para facilitar el acceso a la educación con la compra de material escolar Gastos de desplazamiento Matrículas para la EBAU Terapias para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo Entre otras Además de ayudas destinadas a facilitar la conciliación familiar Como la del comedor o merienda Estas ayudas están dirigidas a ciudadanos empadronados en Arganda del Rey En calidad de padre, madre o tutor de alumnos O los propios estudiantes siendo mayores de edad Que estén matriculados para el curso 2023-2024 En alguno de los estudios regulados por la convocatoria Siempre que lo hagan en centros educativos públicos o concertados Cuando concluya la inscripción Se publicarán las listas provisionales Donde se especificará las que han sido aceptadas Y las que necesitan subsanar algún error o ampliar documentación Para lo que tendrán un plazo de 10 días Las listas provisionales podrán consultarse En el tablón de edictos y anuncios electrónicos Del Ayuntamiento de Arganda del Rey Y en la Concejalía de Educación Puede consultar todo, todo, todas las bases de la convocatoria En la página web municipal Que es www.aito-arganda.es Y en la pestaña de comunicación Usted tiene esta noticia Que es abierto el plazo de solicitudes Para el programa municipal de apoyo a la educación Del curso 2023-2024 Ahí están las bases de la convocatoria Y la solicitud también Para que pinche y ustedes rellenen el formulario Bases de la convocatoria y la solicitud también Ahora ha visto usted el programa especial De las fiestas patronales 2023 Que ya se está repartiendo Bueno, de hecho ya en todo el municipio Debe tener ese programa especial De las fiestas patronales 2023 Son más de 70 páginas Con todos los detalles De la programación de estas fiestas Que se ha preparado Pues para que usted tenga información de todo De conciertos De la serie de novilladas De las actividades para disfrutar en familia Además de la información necesaria Para moverse estos días Por la ciudad de Arganda del Rey Detallando los cortes de tráfico Y los cambios en las líneas de transporte público También están las entrevistas De los principales protagonistas De las fiestas patronales de Arganda del Rey En esta fantástica revista En este programa de las fiestas patronales Y hablando de fiestas Vamos a hablarles de las bases Por otro lado Del décimo concurso de fotografía digital Inestantes de las fiestas patronales De Arganda del Rey Un año más El Ayuntamiento de Arganda del Rey A través de la Concejalía de Cultura Convoca el décimo concurso De fotografía digital Titulado Inestantes de las fiestas patronales De Arganda del Rey 2023 En él podrán participar Todas las personas mayores de 18 años Que lo deseen Y hay que enviar un máximo de tres fotografías Cuya temática refleje El espíritu de las fiestas patronales Las imágenes deben ser originales e inéditas Y no pueden haber sido premiadas Anteriormente en ningún otro certamen Se enviarán junto a los datos personales El título de la foto El nombre Apellidos DNI Correo electrónico Junto con el número de teléfono Todo al correo electrónico Entre el 1 y el 15 de septiembre Las imágenes deben estar en formato JPG Con un tamaño mínimo de 1024 x 1024 píxeles Y a una resolución de 300 No pueden superar los 5 megas Las imágenes Atención, premios Que esto nos gusta a todos Los premios, los premios Los premios Hay tres premios Un tercer premio de 200 euros Un segundo premio de 300 euros Y un primer premiozo de 500 euros El primer premio 500 El segundo premio 300 Y el tercer premio 200 euros En total 1000 euros en premios Una vez que se conozca el fallo de jurado Se publicará en las redes sociales Del ayuntamiento de Arganda del Rey Esa fotografía con la selección De las otras imágenes presentadas Tiene que descargarse el PDF Con las bases completas en la página web municipal Que es a hito-medio-arganda.es Ahí en la pestaña de comunicación Hay una de las noticias De las noticias más importantes De las últimas Que se titula Bases del décimo concurso de fotografía digital Titulado Y no obstante De las fiestas patronales De Arganda del Rey 2023 Ahí Tiene usted una pestaña Un banner Que pone Folleto fiestas Ahí se descarga usted todo esto Y bueno Y ahí viene las bases Y las inscripciones Las inscripciones Al correo que les he dicho Ccpilarmiro Arroba A hito-medio-arganda.es Entre el 1 y el 15 de septiembre 1 y 15 de septiembre Con la foto El nombre y apellido DNI Correo electrónico Y número de teléfono Y suerte Suerte en este décimo concurso Tan especial de instantes De las fiestas patronales De Arganda del Rey Robada en Arganda del Rey Una moto Peugeot De 50 Con matrícula amarilla Color negro O sea la moto es color negra La matrícula es amarilla Para no salir de la localidad Que es C8333BVW Marca Peugeot Color negra Con la caja De repartidor De Pues ya sabe usted De comida a domicilio Detrás Matrícula amarilla C de casa 8333B de Barcelona V de Valencia W de Whisky Para más información Pónganse en contacto Pues con la Guardia Civil Con el puesto de la Guardia Civil Más cercana O con la radio 606-739-464 Y pasamos directamente Amigos Con la información ¿Sabe qué? Después de 400 años Vuelven los escudos De la Casa del Rey A la localidad De Arganda Y es que El Museo Nacional del Prado Y el Ayuntamiento De Arganda del Rey Han firmado Un convenio Contrato De depósito De dos obras Pertenecientes A la colección Estable Del Museo del Prado Que proceden De la antigua Casa del Recreo Que tenía El embajador de Arganda El embajador imperial De la corte De Felipe II Y Felipe III Y se va a depositar En el centro municipal Montserrat Caballé Se trata en concreto De dos importantes Piezas de cerámica Con armas heráldicas De la familia Del embajador Que flanqueaban La puerta Del acceso Al patio interior De la casa Que contaba Con un zócalo De la misma forma Entonces van a estar En el centro Montserrat Caballé Un depósito temporal Con ese acuerdo Que ha firmado El Museo Nacional del Prado Y el Ayuntamiento De Arganda del Rey Se recuperan Vuelven Después de 400 años Los escudos De la casa Del Rey De la localidad Ya puede ver El cartel De la 34ta Feria De la 34ta Feria de Novilladas De Arganda del Rey Vid de Oro Y del 28º Concurso de Recortes Memorial Goyo San Alejo Ya se ha presentado La Feria de Novilladas En Arganda del Rey Así que Ya pueden ver Ustedes Y pueden calcular Pues Todas las novilladas Que va a ofrecer El Ayuntamiento Desde el día 2 de septiembre Hasta el día 12 de septiembre Lo verán ustedes Seguramente En toda La prensa En las redes sociales Por otro lado Hay un acuerdo Ya entre El Ayuntamiento De Arganda del Rey Y la Comunidad De Madrid Para el arreglo De la carretera De Morata Hasta su conexión Con la A3 Y es que El alcalde De Arganda del Rey Alberto Escribano Se reunió Con la directora General De carreteras De la Comunidad De Madrid Que se llama Natalia Quintana Para abordar Este asunto Que es muy importante En esa reunión Se descubrió Que no existía Ningún catálogo Que incluyera El tramo De la carretera Que llega Hasta la conocida Carretera de Valencia Lo cual resultó Sorprendente Y evidenció La falta de atención Hacia esta infraestructura Vital para nuestra localidad En respuesta A este problema El alcalde De Arganda del Rey Y la directora General de carreteras Llegaron a un compromiso Para asfaltar Y arreglar El tramo Abandonado De la carretera De Morata Ambas autoridades Reconocieron La necesidad De actuar Con prontitud Y responsabilidad Para solucionar Los problemas Que ha enfrentado Esta vía Durante tantos años Y ya Les digo Titulares Que existe Ese acuerdo Entre el Ayuntamiento De Arganda del Rey Y la Comunidad De Madrid Para el arreglo De la carretera De Morata Hasta su conexión Con la A3 El Ayuntamiento De Arganda del Rey Comienza a instalar Estructuras Con sombra En los parques Y es que el Ayuntamiento Ha comenzado ya A instalar Estas estructuras Para dotar De sombra A los parques Del municipio Una acción Que ha arrancado Por vía De urgencia En la zona infantil Situada En la intersección De la avenida De los derechos humanos Con el paseo De la ilusión En la zona De los billares Y también se extenderá Al resto de parques De la ciudad Y es que Es una de las principales Demandas De las familias De Arganda del Rey Mucho parque Porque hay mucho parque Pero hay poca Poca zona de sombra En los parques Y muchas veces Los niños Pues se puede desimaginar Los niños Aunque lleven gorra Pero hace muchísimo calor O sea Tenemos parques fantásticos En Arganda del Rey Pero faltan sombras Es como las piscinas Mucho parque Y falta sombra Hombre Esto Te imagino Que el Ayuntamiento No lo hará De un día para otro Porque el crear sombra Los parques La sombra Se puede crear De muchas formas De forma natural Que aún así es artificial Es decir Porque ahí no nace un árbol Hay que poner un árbol Hay que plantar un árbol Ya hecho y derecho O hacerlo de otra forma ¿No? Con algunos toldos De cualquiera de las dos formas No va a ser algo Que sea rápido ¿No? Esto va a llevar mucho tiempo Porque poner sombra Pues puede usted imaginar ¿No? Esto tenían que haberlo hecho Cuando tuvo que hacerse Pero ahora es Cuando se dan cuenta En fin Sí, lo importante Es que se remedie todo Y hablamos de las sombras Solamente de las sombras Les hablamos de los permisos Profesionales de conducción Porque Arganda del Rey Recibe la ayuda De la Comunidad de Madrid Dirigida a la obtención De los permisos profesionales De conducción La Comunidad de Madrid Impulsa Un plan de ayudas Del que también se beneficia Arganda del Rey Y que tiene por objetivo Facilitar la obtención De permisos profesionales De conducción A través de bonos De formación Las ayudas Podrán solicitarse A través de la página web Del gobierno regional Se concederá una ayuda De 600 euros Para financiar El proceso de matriculación En una autoscuela Para financiar El material de enseñanza Para financiar 10 clases de circulación Un módulo teórico específico Otro de conducción sostenible Y de utilización De dispositivos tecnológicos Las ayudas Podrán solicitarse En el área de formación A través del 010 Extensión 5410 O enviando un email A formación Arroba A itogio MedioArganda.es También se puede realizar De forma presencial Acudiendo al DIFE Que está en la calle Juan 23 En el horario O entre el horario De 9 de la mañana A 2 de la tarde Hablamos de Que Arreganda del Rey Recibe la ayuda De la Comunidad de Madrid Dirigida A la obtención De los permisos Profesionales De conducción Ya tenemos premiados En ese vídeo Y en esa foto Única En las fiestas Del Carmen De La Poveda Ya sabe usted Que había un concurso Que era Pues el plasmar Los mejores instantes Tanto en vídeo Como en Una sola fotografía De las fiestas De La Poveda Pues ya tenemos Ganadores De los concursos De fotografía Y de vídeo De las fiestas De La Poveda La fotografía De la fotografía Titulada Color en la noche De la autora Manuela Pinos Barrados Y el vídeo Titulado Poveda Mix De Jesús Jato Moreno Son los ganadores De este quinto concurso De fotografía Y vídeo Titulado Instantes De las fiestas De la virgen Del Carmen De La Poveda El certamen Puesto en marcha Un año más Por el ayuntamiento De Arganda del Rey A través de su concejalía De cultura Ha contado Con un jurado Lleno de fotógrafos Profesionales Miembros de las cofradías Y miembros de la asociación De vecinos De La Poveda El premio otorgado A los ganadores Es de 250 euros A cada uno 250 euros A cada uno Participaron Muchísimos amigos Y todos ellos Eran mayores De 18 años Y enviaron Un máximo De dos fotografías O dos vídeos Cada persona Y cumplieron Los requisitos Estipulados En la base Del concurso Y ya tenemos Dos ganadores Del concurso Del quinto concurso De fotografía Y vídeo Instantes De las fiestas De la Virgen Del Carmen De La Poveda 2023 Color de la noche Autora Manuela Pino Barrados Y el vídeo Poveda Mix De Jesús Jato Moreno Recordarán ustedes Que el pasado 14 de abril Comenzó el plazo De solicitudes De la tercera Convocatoria De ayudas Para empresas De Arganda Del Rey Dirigidas Al fomento Del empleo Estable Esta iniciativa Contaba con Un fondo Presubuestario De 300.000 euros Que en virtud De la cláusula Octava De las bases De la convocatoria Pública Quedan Agotados Esta tercera Convocatoria Pública De ayudas Ha subvencionado 150 contratos Indefinidos A jornada Completa O parcial Con una duración Semanal De al menos 20 horas Y dotados Con 2.000 euros Cada uno 150 contratos Indefinidos A 2.000 euros Cada uno Ahí tiene usted Los 300.000 euros Asimismo La concejalía De urbanismo Polígono industrial Y promoción económica Delegada En este cometido Ha comunicado ya Que se está preparando La cuarta convocatoria De ayuda Para empresas De Arganda Del Rey Dirigido O dirigidas Al fomento Del empleo estable Información directa Del ayuntamiento Las mascotas De la localidad Podrán acceder Libremente A parques Y zonas verdes Gracias a ese Cambio De ordenanza Porque el nuevo Gobierno De Arganda Del Rey Ha modificado Bueno Ha modificado Modificará La ordenanza Municipal Que prohíbe A las mascotas El acceso A las zonas Verdes De la localidad La orden Que lleva vigente Desde el 2005 Dice que las mascotas No pueden pisar Las zonas verdes De Arganda Del Rey De hecho Usted cuando va A un parque O a una zona Verde Verá un cartel Que pone Prohibido mascotas Bueno pues Esta orden Que está vigente Desde el 2005 Choca Con la normativa Del 2018 Que permite Su entrada Entonces La orden Está vigente Desde el 2005 Pero claro Hay otra orden Después Del 2018 Que permite Su entrada Sin restricciones Y ahí chocamos Con dos leyes Pero lo que ponen En muchos Parques Es el cartel De prohibido mascotas Entonces Después de reunirse El ayuntamiento Con los vecinos Con protectoras De animales Con asociaciones El alcalde de Arganda Alberto Escribano Se ha comprometido A modificar Estas ordenanzas Que son contradictorias 100% Adaptándolas A la actualidad Con la aprobación De esta medida Que se llevará a cabo Antes Del final de año Las mascotas Podrán acceder A los parques Y zonas verdes Durante todo el día Aunque sujetas A un horario Determinado Y con restricción A la zona infantil Convirtiendo Arganda del Rey En una ciudad Amigable Con las mascotas Arganda del Rey Establece Por otro lado El plan de atención Con espacios Y puntos fríos Para personas Sin techo Durante esta ola De calor Estamos en ola De calor Pero la ola De calor Se marcha Vendrán otras Olas de calor Porque estamos En verano Y esto es Lo más normal Pues la concejalía De bienestar social De Arganda del Rey Ha implementado Un plan de atención Sobre espacios Y puntos fríos Para brindar apoyo Y protección A las personas Sin techo Durante las olas De calor Que tengamos La actual ola De calor Y cuando acaba Una ola De calor Empieza otra ola De calor Hay dos días Así un poco De normales Pero las olas De calor En verano Son así Por ello Se ha habilitado El centro de mayores Ubicado En el paseo De la estación Número 5 Para ofrecer Un lugar seguro Durante el día A aquellos Que necesitan Refugiarse Del calor Extremo Porque Cierto es Que hace un Calor Increíble El centro de mayores Estará disponible Para su uso De lunes a domingo Desde las 9 De la mañana Hasta las 8 De la tarde Permitiendo a las personas Sin hogar Protegerse De altas temperaturas Durante las horas Más críticas Del día Aunque el centro De mayores No podrá ser utilizado Para pernoctar Se ofrecerá La posibilidad De permanecer Durante el día Y se proporcionará Comida Para aquellas personas Que sean derivados De los servicios sociales Para más información Usted puede contactar A través de este número Telefónico Que es el 91 8 76 76 24 24 Who's dead You The stars are 45 Keep on turning in your mind But we can work it out Remember twist the show You'll still not tell me why And don't reply Les voy a decir un nombre Que es Manuel de la Torre Bueno pues Manuel de la Torre Ha sido nombrado Por el alcalde de Arganda del Rey Alberto Escribano El nuevo director de seguridad Del ayuntamiento de Arganda del Rey Un puesto desde que Desde el que Manuel de la Torre Se encargará De coordinar A la totalidad Del cuerpo De la policía local De Arganda del Rey Hasta su incorporación A este cargo El nuevo director De seguridad Ejercita O ejercía antes Las funciones de policía Como oficial Del cuerpo de Arganda Además de Suma Más de tres décadas De trayectoria profesional En el municipio Desarrollando su labor En la seguridad ciudadana El tráfico Y la policía administrativa Además este nuevo Digamos Director de seguridad Del ayuntamiento De Arganda del Rey Es graduado En trabajo social Y es profesor De la academia de policía De la comunidad de Madrid Eso está bien Que en un cargo Como es el director De seguridad Del ayuntamiento De Arganda Pongan al mando Un profesor De la academia de policía Algo sabrá Algo sabrá Muy bien Por otro lado El ayuntamiento De Arganda del Rey Ha publicado La convocatoria De la tercera edición Del Festival Nacional De Teatro Amater Villa de Arganda Organizado por La Concejalía De Educación Cultura Y Patrimonio Cultural El festival Se llevará a cabo Los días 30 de septiembre O sea que hay tiempo 30 de septiembre 1, 6, 7 y 8 de octubre En el Auditorio Monserrat Caballé En el acto de clausura Que tendrá lugar El 8 de octubre Será cuando se otorgan Los diferentes premios A los participantes Y es que estamos hablando De la convocatoria Del tercer Festival Nacional De Teatro Amater Villa de Arganda Primer clasificado 2.000 euros Segundo clasificado 1.000 euros Y los finalistas Nombreme a 2.400 euros Cada uno Además Y para destacar El talento individual Y el esfuerzo De los participantes En diferentes categorías Se otorgarán Menciones de honor A la mejor actriz Protagonista Al mejor actor Protagonista Al mejor actriz De reparto Y al mejor actor De reparto Ya tenemos Cartel Amigos allende Es cartel Para las fiestas De Arganda del Rey Recuerden que se hizo Tiene que ser Azara García Parado Y es Azara García Parado El jurado que seleccionó Este cartel ganador Entre los 12 presentados Al concurso Estuvo compuesto Por representantes Del mes del año Y otros Desde más adelante Pues esos Digamos Parones Y esos retrasos Que tiene la localidad De Arganda del Rey Les hablamos a ustedes Hace tiempo De la reina De las fiestas Ya tenemos Todo Si es que Todo comienza El día 2 de septiembre Pues claro Se va acercando Y nosotros Vamos hablando De las fiestas Y es que ha sido Paloma Ventosa La elegida En las fiestas Padronales De Arganda del Rey Esto tuvo lugar A principios del mes de julio Pero es que La vida de una reina De las fiestas Es muy dura Se habla de ella Una vez Solamente las fiestas Y después Se pierde Durante todo el año No hay que reconocer La labor De la reina De las fiestas Padronales De Arganda del Rey Que ha sido Paloma Ventosa Acompañada En su reinado Estará también Paula Real Y Jun Calvadillo Quienes fueron designadas Como damas De honor Así que De vez en cuando Hay que recordar A la reina Y a las damas De las fiestas Que no solamente Trabajan O están presentes En las fiestas Es un año De reinado Y de damas de honor Un año O sea que En navidad En cualquier acto Que haga Arganda del Rey Tienen que estar Su reina Y sus damas De las fiestas Es un año Un año Y estoy buscando Si es pagado La reina Y las damas De las fiestas 2023 Recibieron cada una Una table Un ramo de flores Y distintos cheques Regalos De las empresas Colaboradoras Los hombres Que algo también Tienen que llevarse Las reinas Y las damas De las fiestas De Arganda del Rey Que están un año Trabajando Pobrecillas Pobrecillas Un abrazo Para todas ellas La información Se la ofrece El ayuntamiento De Arganda del Rey Esto es Digamos Lo último Que tiene usted En la parrilla De comunicación En la 93.0 93.0 93.0 FM 93.0 Escucha la 93 FM En tu dial 93 En frecuencia modulada Y online En www.lan93fm.com 93.0 FM Publicidadx.com ¿Deseas que tu negocio Esté en los principales Motores de búsqueda? Somos una empresa Líder en publicidad Digital avanzada Desarrollamos E impulsamos Tu empresa Con SEO Anuncios Banners digitales Creamos tu página web Conoce las ventajas De potenciar en internet Tu negocio Y aumentar las ventas Somos Publicidad X Visítenos en www.publicidadx.com O llámenos Sin compromiso Al teléfono 722 478 342 Agencia publicitaria Oficial Colaboradora De la 93 FM Para ponerte en contacto con nosotros Envíanos un WhatsApp Al 606 739 464 Anúnciese en la 93.0 FM Departamento Comercial Teléfono y WhatsApp 606 73 94 64 Sintonizanos en nuestra nueva página web La93FM.com 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 Si tiene un negocio O una pyme Asociese al Club 93FM Es gratis Se beneficiará de importantes descuentos en publicidad También les podemos financiar A coste cero la publicidad Porque la publicidad no es cara Llámenos al Departamento Comercial 918729916 O por correo electrónico La93FM.com La93FM.com Arroba G-mail.com Escucha La93FM En tu dial 93 en frecuencia modulada Y online en www.lan93fm.com 93.0FM 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 Escucha La93FM En tu dial 93 en frecuencia modulada Y online en www.lan93fm.com Están en la sintonía de 93.0 Con Jorge Plaza Y en la sintonía de la 93.0 Abrimos, amigos oyentes Nuestra sección de dedicatorias Dedicatorias o felicitaciones De cumpleaños Si usted cumpleaños hoy Que es día 1 de septiembre Muchísimas felicidades Que se hagan Realidad Todos sus deseos Y si quiere usted Que felicitemos a alguien De su familia Alguien que tiene usted cariño Alguien especial para usted Pues nos tiene que enviar un WhatsApp Al 606-739-464 Decirnos su nombre En nombre del cumpleañero O cumpleañera La fecha de su cumpleaños Que aunque parezca mentira Es súper importante Que hay gente que se le olvida El número de años que cumple Y desde que parte de España Me sintoniza usted Como hizo la semana pasada Le se cuenta Que nosotros felicitamos A una sola persona al día No a dos o tres Que luego es mucho lío Una sola La primera dedicatoria O el primer WhatsApp Que llegue Es el que apuntamos Como hizo en su día Carmen Carmen Desde Mejorada del Campo Carmen quiere felicitar En este primer día Del mes de septiembre A Estela Chaparro Que cumple 39 añitos 39 años Estela Chaparro De Mejorada del Campo Estela Chaparro De Mejorada del Campo 39 años Muchísimas felicidades En nombre de Estela Ya me he liado otra vez Vamos a ver Estela Chaparro De Mejorada del Campo 39 años Felicidades En nombre de Carmen Ahora sí En nombre de toda la familia También en nombre de los amigos Y en nombre de la otra familia Que tiene usted Que es la familia de la radio La familia de la 93 La deseamos lo mejor Que tenga un día estupendo Que cumpla usted otros 39 años Y después otros 39 Y después otros 39 Y otros 39 Y otros 39 Y así Y nosotros lo veamos Claro que sí Que se lo pase muy bien Muy bien Ahí en Mejorada del Campo Que sepa que ha sido Carmen La que nos envió un WhatsApp Para usted Para Estela Chaparro De Mejorada del Campo Que sé que está escuchando usted La radio en este instante Que está digamos Prisionera En el coche de Carmen Porque nos acaba de enviar Un WhatsApp diciendo La tengo en el coche Escuchando la radio Sí, sí Es usted Estela Sí, sí La radio El aparatito ese Que tiene en el frontal del coche Esa es la radio La 93 Que quiere felicitarla Por su cumpleaños 39 años Ya con 39 años Ya tienes tus amigos O tiene usted sus amigos Ya fijos Y haga usted Lo que hace por nosotros Si se le van a pedir rondas A la segunda ronda A escote Que cada uno pague los oyentes Que si no Es un dinero Y está la cosa Que Hombre Si quiere usted Quedar bien con los suyos Un chupito de aceite Que el aceite Va a salir más caro Cambiar el aceite De la freidora Que el aceite del coche El aceite Va a estar en la vitrina Del whisky O sea que Que quede usted bien Y un regalo bonito Para usted Pues una garrafa De 5 litros de aceite Y una caja De 12 De 12 bricks De leche También Es un regalo bueno Felicidades Estela Chaparro De mejorada del campo 39 años Feliz Feliz En tu día Estela Militos Que Dios Te bendiga Estela Chaparro Que reine La paz En tu día Estela Chaparro De mejorada Y cumple Y cumple Muchos más Y si usted Quiere felicitar A esa persona Querida A esa persona En especial A esa persona Que se lo merece todo Si usted quiere felicitarla A través de la radio Que sepa que es un regalo Diferente Un regalo original Un regalo distinto Muy bonito Y muy económico Porque nosotros No cobramos nada Por esto Y que solamente Tiene que enviarnos Un whatsapp Al 606 739 464 Diciendo Su nombre El nombre Del cumpleañero O cumpleañera En la fecha De su cumpleaños Y el número De años Que cumple Como es Estela Chaparro Que cumple 39 años Hoy día 1 de septiembre Desde mejorada Del campo Y nosotros La felicitamos O le felicitamos Con todo El cariño Del mundo Felicidades Estela De mejorada Del campo Jorge Plaza En el 93FM Sintonícenos Escucha la 93FM En tu dial 93 En frecuencia modulada Y online En www.lanobentaytresfm.com ¿Iguales? No No todos Somos iguales Frente al cáncer Tu código postal Afecta más Que el código genético En la desigualdad Frente al cáncer Descubre todas Nuestras diferencias En acuerdocontralcáncer.com Y únete al acuerdo Para luchar Contra las desigualdades Asociación española Asociación española contra el cáncer Para ponerte en contacto con nosotros Envíanos un whatsapp Al 606-739-464 Anúnciese en la 93.0 FM Departamento Comercial Telefono y whatsapp 606-739-464 Sintonizanos en nuestra nueva página web La93fm.com 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 Book 93 FM Si tiene un negocio O una pyme Asociación Asociación CUP 93 FM Es gratis. Se beneficiará de importantes descuentos en publicidad. También les podemos financiar a coste cero la publicidad. Porque la publicidad no es cara. Llámenos al departamento comercial 918729916 o por correo electrónico la93fmradio arroba gmail.com Anúchese la 93.0, tus campañas publicitarias en la radio líder de la zona. Contratando tu campaña en la 93.0 saldrás anunciado en cuatro plataformas, dos webs y dos apps, r44radioonline.com y radiosurestemadrid.com y las aplicaciones CPPC y R44 Radio Online. Llámanos para mayor información al departamento comercial 918729916 o envía un WhatsApp al 606739464. Le informaremos detalladamente. ¡Gracias!